Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. Lo han vuelto a hacer. Ha sucedido de nuevo. Parece que el odio que le profesa el actual gobierno de España a Alicante no tiene límite. Ni las agencias, la aeroespacial y la de inteligencia artificial vendrán a nuestra provincia. Ni tendremos inversiones estatales. Somos la última provincia de toda España. Y parece que todos los trasvases de las distintas cuencas, Tajo, Júcar y por supuesto el Ebro, están ya sentenciados de muerte. La consigna a Alicante ni agua. Parece que se ha extendido por todos los ministerios comenzando por el de transición ecológica que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera Rodríguez. ¿Qué le hemos hecho a esta señora para que no nos deje de machacar continuamente? Somos muchos los que no entendemos el porqué de tanta inquina con esta provincia. Dice el evangelio de San Mateo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Y cuál ha sido el último mal que nos ha infrigido la señora Rivera? Resulta que con nocturnidad y alevosía ha quitado la subvención del agua desalada. Ese agua que será la única que nos va a quedar dentro de poco. Triplicar el precio de este bien tan necesario para nuestro consumo y para nuestros agricultores supone ya la sentencia de muerte de nuestra agricultura. En España hay agua suficiente. Las inversiones en infraestructuras de trasvases ya están realizadas. España y Europa necesitan a la huerta de Europa. Condenar a este sector supone dejar sin trabajo a unas 25.000 personas y es abrir paso a la desertización, a los pelotazos urbanísticos y a los huertos solares. Quizás habrá que pensar en soluciones esperpénticas como por ejemplo cobrar una tasa al baño en nuestras playas a los turistas de las comunidades que nos niegan el agua y con ese dinero, por supuesto, subvencionar nuestro sector agroalimentario. ¿Podría ser? ¡Arrancamos! Hoy con nosotros José Vicente Andreu, un fil del poble de Orihuela, de Orihuelica del Señor, presidente de Asaja Alicante. Bienvenido. Pues gracias por invitarme y muy contento de estar aquí compartiendo este espacio. Aquí en este programa de Sonfis del Poble que defondemos todo lo nuestro, todo lo de nuestra provincia y gente como tú que es en este caso muy importante y en este momento, como decía en mi entradita, que fue un artículo que escribí al periódico que precisamente en un periódico no me lo publicaron, pero en otro sí, de periódicos digitales hablo. Y bueno, me quejaba pues lógicamente del machaqueo que nos tienen constantemente a esta provincia que parece ser que nos tienen ninguneados totalmente. Pero bueno, como presidente de Asaja que eres, de todo este sector agroalimentario, ¿qué pasa con nuestras bases? Pues es difícil entenderlo. Es difícil entender que una agricultura que es el espejo en el que muchos quieren mirarse, es competitiva, no tiene por qué estar subvencionada porque está orientada al mercado, es necesaria porque la soberanía alimentaria debe ser uno de los objetivos estratégicos de un país. No solo somos la despensa de España, la despensa invernal. Cuando no se puede producir fruta y hortaliza en cualquier parte de España, aquí sí por el clima que tenemos. Y no solo eso, somos la despensa de Europa. El otro día, cuando estuvimos en la puerta del ministerio, había televisiones internacionales que están pendientes de lo que está pasando aquí. Y es muy difícil de entender lo que está pasando, no tiene ninguna lógica. España es un país que tiene importantes, grandes recursos hídricos para tomar el trasvase Tajo Segura como obsesión, porque no es un tema ya, quieren disfrazarlo de un problema de medio ambiente, cambio climático, que va a llover menos, no. Todo eso son excusas para llegar por una ideología política a cargarse una infraestructura que ideó el PSOE hace 100 años y que ha sido clave no solo para este territorio, sino para todo el Estado, para la prosperidad y bienestar social de todo el Estado. No se puede entender. Hidió hace 100 años con Indalecio Prieto, con Indalecio Prieto, que luego fue Franco el que puso en marcha todo el tema de los trasvases, ¿verdad? Sí, el diseño, la planificación hidrológica del país, que es la base del desarrollo social y económico de este país, tiene más de 100 años, es anterior. En tiempo de la República, Manuel Lorenzo Pardo, que era un gran ingeniero de camino, fue el que hizo el desarrollo técnico bajo la apetición de Indalecio Prieto. Franco retomó ya, cuando se pasó los primeros años, la gran crisis, retomó el proyecto y se inauguró ya en la democracia. Entonces, nadie puede decir que es un proyecto franquista, porque es un proyecto... No, no fue de Indalecio Prieto el proyecto. Es un proyecto, y además es famosa la frase que dijo en el triato principal de Alicante, Indalecio Prieto, que el que estuviese en contra del trasvase era un traidor a la patria, porque era algo realmente importantísimo para el país. Importante lo que estás diciendo, porque uno de los últimos comentarios que le hacía la vicepresidenta Rivera al presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, era que es que ella estaba haciendo esto un poco por defensa del territorio nacional, por la defensa del conjunto de España. Entonces, debemos pensar que Alicante y Murcia no somos España, o estamos aún, no sé, ¿no? Fuera de este país, ¿o cómo? Pues sí, sí, porque son muy difíciles de entender las posturas del gobierno. Centramos mucho el foco en Teresa Rivera, pero no hay que olvidar que es simplemente un peón de Pedro Sánchez. Eso está clarísimo. Y luego, la postura del presidente castellano Manchego, el señor Page, que es un defensor ultranza de lo español, pues no se entiende, por lo visto, los alicantinos, el ante español, no es parte de España, porque nosotros necesitamos el agua de él, que es de los españoles. Sí, sí, es de todos los españoles. Es de los españoles. Por supuesto. Caiga donde caiga. Caiga donde caiga. Correcto. El agua no es por donde pasa. El agua es patrimonio de todos los españoles. Y todos tenemos derecho a ella. Exactamente. Entonces, este hombre, el señor presidente de Castilla-La Mancha, considera que el agua es de Castilla-La Mancha, toma eso como bandera, tiene problemas en su comunidad autónoma muy importantes que por lo visto no le preocupan. Y hay dos fundamentales por la importancia. Uno es que Madrid no depura adecuadamente las aguas. No tiene nada que ver esto con el tajo, en absoluto, con el trapazo y tajo segura. Y no pelea contra eso, porque el tajo debe tener buena salud ambiental y depende mayoritariamente de lo que pasa en Madrid. El caudal del alto tajo es casi insignificante con el caudal que aporta el jarama al tajo, pasado a Roche, y es un caudal de aguas negras. Y a partir de ahí, el tajo tiene problemas de contaminación, pero que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el trapazo y tajo segura. Y el otro gran problema que tiene Castilla-La Mancha y que hay que decirlo, tiene una sobreexplotación del acuífero de La Mancha, del acuífero 23, que ha desecado un parque nacional que es reserva de la biosfera. Ahora, aquí en la región vecina, en Murcia, en el campo de Cartagena, se ha acentuado mucho el énfasis sobre los agricultores que están contaminando el mar menor, cuando no está nada claro, porque probablemente venga el foco sea de origen urbano, por la mala depuración. Y ahí, por el estado de un espacio natural importante, se ha puesto muchísimo, muchísimo el acento y sin embargo, desecar un parque nacional, pues parece ser que no es tan grave. Yo, mi teoría con este asunto, con el tema de Castilla-La Mancha, de la comunidad valenciana y de Pedro Sánchez, es que precisamente el señor Paje y el señor Puig no son sanchistas, pero como resulta que el señor Paje grita más que nadie, se cabrea más que nadie, pues parece ser que más casos le pueden hacer. Pero es que hay otra segunda variante, a mi juicio, y es que Sánchez a lo mejor ve que la comunidad valenciana puede volver a ganar electoralmente Chimo Puig, con todos esos socios de izquierdas, y el señor Paje puede ser que pierda en Castilla-La Mancha. Entonces, ¿cómo hacer para que el señor Paje, pues lógicamente tenga ese protagonismo como defensa de su comunidad y pudiera ganar las elecciones? Me da que esto es un tema, bueno, me da, para mí lo tengo más claro que el agua, que es un tema político, cuando el agua no debería de tener ningún color político, ¿verdad? Pues efectivamente, se puede hacer una lectura, yo creo que todo el mundo pensamos un poco en el subconsciente, que detrás de estas intenciones del gobierno hay un trasfondo político y electoralista a corto plazo, pero es una auténtica barbaridad poner en peligro la viabilidad económica de la tercera región del país, el levante español, la tercera región del país. Alicante por sí sola es la quinta provincia en población y en PIB y con perspectiva de ser la cuesta en un puerto plazo, pero... No vale para nada. Sí, sí, ya, ya, sí, a la vista está... Bueno, sí que vale porque demuestra que los alicantinos sin ayudas del Estado, sin infraestructura suficiente, estamos ahí en PIB del cañón y que nuestra capacidad de trabajo, nuestra creatividad pues se abre paso a pesar de las adversidades. Eso es lo más importante. Pero debían de valorarlo, debían de valorarlo porque poner en juego la seguridad alimentaria, miles de puestos de trabajo, el trabajo medioambiental que supone el trasvase de acosegura que es un auténtico sumedro de CO2 por una decisión política y cortoplacista de un gobierno no tiene ningún sentido. Se equivoca, se equivoca si Pedro Sánchez piensa que por no ser de su cuerda dentro de un partido el señor Chimbucú le va a erosionar o va a hacer que pierda la generalidad. Evidentemente en las próximas elecciones el tablero político va a estar en Alicante y eso que nadie lo dude. Quizás nos defienda más el presidente de la comunidad de Murcia que el de la comunidad valenciana, ¿no? Alicante. Pues sí, el señor mira, yo he estado en bastantes actos con él en relación con el trasvase. con el tema del agua y tiene un mensaje bastante coherente. Como no tiene esa trascendencia política pues el hombre habla claro y dice las cosas como piensa y como son. Entonces, bien, yo creo al final la historia nos va poniendo a cada uno en su sitio y lo mismo termina siendo aliado el señor Chimo y el señor López mira, pero en fin. Ya veremos, ya veremos. Bueno, vamos un segundito a nuestros anunciantes y volvemos enseguida. Música 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 ExpoServi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991, 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. ExpoServi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. ¡Suscríbete al canal! Porque el miércoles pasado estuvisteis de manifestación en Madrid y Chimopo no fue. Efectivamente. El único presidente de una comunidad autónoma fue el representante de Murcia. Sí que hubo una representación institucional importante. Estuvo la consellera Isadora Navarro, secretario autonómico y directora general. Y lo del miércoles, yo que he asistido a muchas manifestaciones por el agua, muchas multitudinarias, otras que estábamos cuatro gatos, pero siempre defendiendo lo que consideramos que es justo. Lo del miércoles fue distinto al resto de manifestaciones que he asistido. Pues primero, estábamos los agricultores, como siempre y los de siempre, con las organizaciones agrarias. Estaba Saja, COA, UPA. Había muchos trabajadores. Trabajadores del campo, del sector primario, con sus organizaciones sindicales. Allí estuvo la UGT y creo que Comisión de Obreras también. Pero la UGT, estoy seguro. Había muchos trabajadores del campo. Ya no es simplemente un tema de agricultores, sino hay también tejido social. Estuvieron todos los partidos políticos. Estuvo Compromís, estuvo el PSOE, el Partido Popular, Ciudadanos y vos. Y no oí grandes planteamientos, grandes diferencias políticas. Hay un problema muy grave y hay que defender el agua, porque la necesitamos para vivir, para desarrollarnos, para seguir cumpliendo lo que la sociedad nos pide. Y luego, estuvieron tres gobiernos, sus representantes políticos, allí, en la plaza de San Juan de la Cruz. Estuvo la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, que es almeriense y vive el tema este perfectamente. Estuvo prácticamente en el gobierno regional de Murcia, con el consejero, directores generales. Y, como he dicho, también estuvo una representación. Es decir, el miércoles, si éramos 10, 12, 15.000 personas, el número no tiene demasiada importancia, pero allí ha habido una representación social y política de 14 millones de personas, que es el arco mediterráneo. Bueno, el problema este del trasvase, a quien nos afecta de verdad, es Alicante, Murcia y Almería. Y Almería incluso en menor grado. En María el 50% de la agricultura. Verdad, Almería en menor grado. Pero es que, también en mi entradita lo comentaba, esto, surgen diferentes problemas. Hay unos ramales que se nos van para que se nos vaya al garete toda la agricultura. La primera, que a lo mejor no tenemos sucesión, por decirlo de alguna manera, de padres a hijos, ya que se quieran dedicar al campo. Si tenemos problemas con el agua, si nos va a costar un riñón el agua, si el agua desalada nos quita la subvención y nos va a triplicar el precio. Resulta que el agua desalada tampoco, según vosotros los agricultores, no es igual que un agua que venga de riego. En fin, que se nos van al final los campos al garete, porque resulta que yo tengo, por decir algo, 100 hectáreas de limoneros que se me van a ir al garete, porque no les voy a sacar rentabilidad. Y me llega un grupo inversor de China y me dice, voy a montar aquí unos huertos solares, te doy tanto, te alquilo, o viene el terreno, o te lo compro, y al final huertos solares. La semana pasada estuve yo en la zona de Matarraña, en la Toscana española. Allí hay un montón de molinos de viento. Estaban todos en contra de esos paisajes de molinos de viento. Me veo que nos va a ocurrir a nosotros lo mismo con los huertos solares. Pues esa es, desde Asaja nos posicionamos a favor de la energía fotovoltaica, pero en contra de que el paisaje rural se convierta en espejo de vidrio. Eso es una barbaridad. No entiendo algunas posturas de ecologistas que defienden en ultranza esa energía. Hace falta energía renovable, eso es impeccable. Por supuesto. Pero hace falta organizarla de tal forma que no tenga un impacto negativo ni sobre el medio ambiente ni sobre la economía rural. En el medio rural la energía fotovoltaica trae rentabilidad al dueño del terreno, pero empobrece al entorno. Porque una hectárea de hortalizas, por ejemplo, da un par de puestos de trabajo. Una hectárea de huertos solar no da nada. No da nada. Entonces, al final, pues eso va a abundar en el despoblamiento y en que el medio rural vaya retrocediendo. Pero fíjate si somos bobos aquí en España. Y digo bobos en general. Y tontos también lo digo. Que venimos de una pandemia. Venimos de una guerra de Ucrania que todavía no ha acabado y no sabemos si nos salpicará. Cuando todos estábamos en pandemia. Ay, gracias a los agricultores, gracias a los camioneros, los transportistas que nos llevaban para aquí y para allá todo. Tenemos el problema ahora también de los cereales por el tema de Ucrania. Y precisamente Castilla-La Mancha, que lo conozco bastante bien y sus campos, viven de los cereales. Coño, ¿por qué no potencias los cereales en España? ¿Por qué no potencias la huerta nuestra que es Alicante, Murcia y Almería? Por si mañana ocurre algo, ¿quién nos abastece? ¿Quién nos va a abastecer? ¿Los chinos nos van a abastecer de fruta? Si nosotros tenemos el mejor clima de toda Europa. O quizás como Europa llega y subvenciona incluso campos fuera. Sí, sí, sí. Está pasando. Para que nos metan. O sea, me da la sensación que somos tontos. En este tema yo creo que hay un error estratégico dentro de la Comunidad Europea. Porque lo que has dicho antes, el problema de los cereales y el problema del girasol, de la cita de girasol, pues resulta que cuando estalló la guerra de Ucrania nos dimos cuenta que faltaban cereales. Ha habido que sacrificar ganaderías porque se alzó tanto el precio que no se podían pagar. Y ahora tenemos que comprar la leche más cara porque se han sacrificado miles y miles de vacas por no poder alimentarlas. Pues cuando estalló la guerra de Ucrania nos dimos cuenta que creo que teníamos 5 millones de hectáreas que se pueden dedicar al cereal perfectamente en la zona interior de España, que es una zona cerealística estupenda, pues están subvencionadas por la Unión Europea como barbechos ambientales con tal de no plantar. Si al final resulta que vamos a depender de una PAC que nos dé unas limonas por quedarnos quietos, pues creo que vamos mal, vamos muy mal. A la agricultura hay que ayudarla. Hay que ayudarla básicamente porque el agricultor siempre va a tener una rentabilidad muy limitada porque lo que produce es para garantizar la alimentación de la ciudadanía. Y no es una economía que tenga grandes, que sea especulativa o que tenga grandes rentas, sino que tiene que estar trabajando con unos margens mínimos. La ley de la cadena quiere garantizar que por lo menos no venda a pérdidas. Y esta PAC, la política agro-comunitaria, muchas veces está orientada con demasiado sesgo ambiental pero en detrimento de la productividad. Y una actividad económica que te prima la no productividad y te dan una limona, algo está fallando. Algo falla porque los agricultores tenemos que vivir de lo que producimos. ¿Me ayuda? Yo te voy a decir quién está fallando. Estamos fallando nosotros. Pues sí, probablemente. Pero vamos, sin lugar a duda. O sea, la provincia de Alicante en este caso, por no citar a Murcia también, por supuesto, somos los que estamos fallando. Somos los que no nos estamos levantando en contra de todo esto. Porque lo que no puede ser es que un trasvasetajo segura que nos están cortando que nos lo van a cortar definitivamente. Ese es el objetivo. Precisamente tienen unos hectómetros establecidos y contratados con Portugal que son muchísimo más los que le están mandando. Tenemos un Jucar Vinalopó que nace en la zona de Cuenca y acaba en Valencia donde podíamos tener más trasvase de ese Jucar Vinalopó pero resulta que la albufera de Valencia hay que mantenerla para toda su fauna, su biosfera de allí. Luego llega a Europa y te dice, bueno, pero es que tienen que ser los canales ecológicos por el tema de los pececitos, por tal, por cual. Y vosotros resulta que os dedicáis también a un fruto o a una hortaliza ecológica también. Tiene unos costes, pero claro, como se ha ido todo al garete, ¿quién paga un limón ecológico o una pera ecológica o una alcachofa ecológica? Porque ya no tenemos ese poder adquisitivo de antes. O sea, nos vamos al garete por todos los lados y todos poniendo el ecologismo por delante y primar a los gordos, por decirlo de alguna manera, y siempre los perjudicados los mismos. Pues sí, la verdad es que muchas veces se pierde el norte. Y se pierde el norte porque quizá llega a puestos de decisión gente que no tiene la suficiente formación o que tiene un sesgo político, un sesgo ideológico que no contempla que hay que conservarlo todo, eso está claro, el medio ambiente, los parques naturales y todo eso. Pero yo creo que el ser humano es importante dentro de este juego. Digo yo. Y a veces eso se pierde. Se pierde porque en el caso del trapa ese trabajo segura se llega a mentir con tal de conseguir un objetivo político. Y eso desde Asaja lo estamos denunciando mucho. La ministra Teresa Rivera nos dice lo de la imposición de caudales ecológicos. Primero que hay que decir, la directiva agua no habla de caudales ecológicos, porque en Europa no tiene necesidad, tienen tanta agua que ese concepto no existe. Y en el tajo no existía ese concepto porque tenía tanta agua que no era pensable que necesitaba un caudal mínimo. Sí que existe en el alto tajo donde toma el agua, el trasvase tajo segura, que por la ley que regula el trasvase del año 80, que es la ley 52, se establece un caudal mínimo de 6 metros cúbicos por segundo. Es decir, por debajo de ese caudal no se te puede tomar un litro porque es lo que necesita el río para mantenerse y los abastecimientos de la zona. La ministra Teresa Rivera interpreta una sentencia que dicen que hay que imponer caudales ecológicos como que en el caudal ecológico del alto tajo no existe, cuando sí que existe. Y va y lo incrementa hasta el límite de acabar con la capacidad de trasvasar agua para acá. No es ni más ni menos el límite para terminar las transferencias. Y no existe ningún informe técnico que diga que el estado del río en el alto tajo no es idóneo, que medioambientalmente no está bien y que necesita ese incremento de caudales. No existe ese informe técnico, es simplemente usar una artimaña legal para conseguir un objetivo político con el que está obsesionada esta mujer, que es incrementar los caudales ecológicos para acabar con el trapase de óxido. Dame una predicción para el futuro. Ah, esto lo vamos a ganar. ¿Qué es ganar? El trapase no lo pueden cerrar. No lo pueden cerrar porque cuando nos va la vida en ello, a estos políticos les queda muy poco, les quedan meses. Nosotros llevamos 40 años peleando y nos quedan otros 40 como mínimo o lo que nos queda a cada uno de vida. Cuando te va la vida en ello, tú peleas hasta la muerte, hasta lo que haga falta. Y los políticos antes se van, se van porque los echa la ciudadanía. Al final la democracia tiene muchos fallos y tal, pero el que lo hace realmente mal tiene que desaparecer del tablero. Y yo estoy convencido que en este año que acabamos de empezar, el 2023, hay elecciones en primavera para las comunidades autónomas y los ayuntamientos y al final de año habrá elecciones al gobierno de España. Y si no rectifican y hay un cambio, los ciudadanos no somos tontos. Y si alguien nos está dictaminando políticas que van claramente en contra del interés general, eso que dice la ministra, que no se puede atender el trapase de ojos seguros por interés general, es mentira. Cura y llanamente. Totalmente. Es mentira. Y eso no se lo cree nadie. Que ella dedica a lo que quiera, pero no se lo cree nadie. El interés general es que la economía funcione, que el medio ambiente se preserve y todo eso. Pero las mentiras, mi padre me decía que tiene las patas muy cortas y enseguida se las pilla. Y a estas mujeres se les pillan enseguida. Y al final yo creo que nos va a costar muchísimo. Nada es fácil porque es la realidad, nada es fácil. Pero cuando te lo juegas todo, vas a por todo. Y ahí seguiremos los agricultores. Pues José Vicente, como sonfis del poble, como defensores de nuestra provincia, te pedimos, te pido que sigáis peleando por lo nuestro, que por lo nuestro es para todos. Lo nuestro, lo de todos. Es lo de todos, efectivamente. Y que sigáis ahí. Y bueno, y aquí si podemos hacer de altavoz, pues lógicamente ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias por invitarme. He pasado un rato realmente muy a gusto. Y yo creo que en los medios de comunicación tenéis una labor importantísima para la sociedad. Que es dar luz y claridad. Y decir la verdad, lo que hay. Y luego cada uno, lógicamente, que piensa lo que quiere pensar. Pero vamos, esto aquí no hay ningún color. Esto es irnos a por todos. O sea que, queridos telespectadores, esto es lo que hay. El agua no tiene color político. El agua no va ni para un lado ni para otro. El agua es de todos. Es un derecho de todos. Y ya estamos hartos aquí en Alicante de que se nos tome por bobos, por tontos. Así lo digo, por tontos. Porque es como nos están tomando. No nos dan ni la agencia aeroespacial, que teníamos muchísimas posibilidades y estábamos mejor posicionados. No nos dieron la agencia de la inteligencia artificial, también, mejor posicionados. Somos la última provincia en todo, en inversiones, en todo. Alto. Hay una agencia de salud por ahí que esperemos que seguramente Chimopul se la lleve a Valencia. Aquí Alicante, por supuesto que no. Pero vamos, lo del agua, lo del agua, luego viene una pandemia, viene una guerra y estamos quejándonos. Vamos a quejarnos, pero desde aquí, desde Alicante, desde nuestra provincia, que es muy rica. Y lo que decía José Vicente, tenemos narices. Nosotros aquí en Alicante y provincia tenemos narices. Así es que vamos a mantenerlas y a luchar por lo nuestro. Y al final es para todos. Así somos los alicantinos. La semana que viene, más. Malco, tu distribuidor oficial de maquinaria. La semana que viene, más. La semana que viene, más. Gracias por ver el video.